Música Me trajeron, me trajeron, me llevan 3.500 pesos, me llevan la cédula, el carnet de seguro ¿Dónde pasó esto? En el corte de atento ¿Cómo pasó? Nérame ese momento ahí, ¿cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Me iba a tumbar, me atravesaron un motor esta mañana, me llevan 3.500 pesos, me llevan el carnet de seguro El carnet de seguro me llevaron Y 3.500 pesos, la cédula y el seguro ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijeron en ese momento ahí? Matemos ¿Cómo? Le dije, vamos a matarle, dijo, vamos a matarle Y yo le dije, no, dejemos los brindos ¿Eran dos? Eran tres ¿Tres? A bordo de una motocicleta Ellos andaban en un motor, me atravesaron en un motor ¿Los tres? Sí ¿Y dónde sucedió esto? Le conté a ti ¿A qué hora fue más o menos? A las 6 y a las ¿A qué hora usted se dedica hermano? ¿Qué usted hace? A la compañía de Moviesolución, la pasó ¿Usted iba para el trabajo? Sí, para el trabajo ¿Qué sintió usted en ese momento ahí? Me atravesaron ahí ¿Y usted qué sintió? ¿Qué puede decirlo en el momento? Ya yo estaba muerto y me tumbaron Me iban a matar ¿Sintió que lo iban a matar? Sí ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación? Yo vine aquí a que me den el cairnero y seguro a solicitar la cédula y el seguro que anda afuera ¿Y qué le llevaron entonces? ¿Qué le llevaron? 3.500, el seguro y la cédula ¿Cómo el nombre suyo? Felipe Abroger ¿Dónde fue eso Felipe? El espontillatino ¿Qué tal?